Es hoy, es hoy amigos, UFC 285 por fin llegó y tendremos una pelea que volverá a llenarme de angustia, emoción, felicidad, sensaciones que no podré controlar, recuerdo que mi fanatismo por este tipo de peleas hace años, cuando había una pelea importante como esta, me provocaba nervios, me provocaba, oh, ¿qué va a pasar? No quería perderme ni un segundo de la pelea, luego ya las peleas no me provocaban ese temor, se sentía miedo, no sé por qué, no estaba yo peleando pero sentía miedo cuando veía que la pelea ya iba a empezar, cuando se acercaba, le daba las últimas indicaciones, wow, esa misma sensación la voy a sentir el día de hoy y yo que no, que lo voy a, que yo voy a estar ahí viendo la pelea mientras como chaufa, come gaseosa y voy a sentir ese miedo, imagínense lo que sentirán estos peleadores cuando hay tipo de peleas como esta, wow, increíble, ahí está John Bones, John amigos, el mejor luchador de la historia en las artes marciales mixtas, hay por ahí gente que dice que no, que todavía no, que por los picogramos, sí, pero si John Jones gana esta noche, si John Jones se convierte en doble campeón, yo creo que ya no hay duda, ¿no? Se acaba el debate amigos, John Jones sería el mejor de todos los tiempos, ya lo es, hoy por hoy, pero a eso sumarle que después de tres años venga y prácticamente se convierte en campeón peso pesado de otra categoría, una categoría nueva, John Jones nunca ha peleado en este peso, es la primera vez y lo hace por el título máximo, ahí como pueden ver la diferencia física, John Jones siempre se veía grande, John Jones siempre tenía la ventaja de que era más grande que sus oponentes, esa ventaja se acaba cuando cierren las puertas del octágono amigos y no vamos a ver esta cinemática porque tiene copyright lamentablemente, me hubiera gustado que se acerquen, ¿nos saludamos? no, ¿lo saludamos? hay respeto, sí, ahí está, ok, John Jones, rápidamente amigo, ahí está, es rápido dice Civil Gang, pero, hey, bueno, ahí está, eso es lo que vamos a ver que tanta tolerancia a los golpes en esta categoría de pesos puede llegar a tener John Jones, ¿no? cuando reciba el primer golpe, ¿cómo lo recibirá su cuerpo, no? lo recibirá tranquilamente, tambalaría, bueno, esas patadas, hey, cuidado que está dominando John Jones amigos, y que ganen el primer asalto, y también lo que se, miren, 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 quién aplica esas patadas a la rodilla, las patadas que John Jones se caracteriza por aplicar toda su carrera, nos ha dado este cabrón, ¿eh? bueno, ahí hemos tenido la victoria en nuestras manos, no la hemos podido aprovechar, bueno, está muy quieto Civil Gang para lo que, la velocidad que acostumbrado nos tiene en sus peleas, ¿eh? bueno, hace rato me confié con Valentina y casi pierdo, aquí me vine arriba porque lo vi tocado, pero voy a pelear inteligentemente, si pelear inteligentemente nunca me ganaría este cabrón, voy a usar mi técnica que siempre uso en los modos online, es acercarme un poco, entrar en distancia, aplicar un, bueno, ahí la cagué, pero entro, voy a aplicarle un rodillazo al cuerpo, y vamos a ver si cae en mi trampa, ok, pero es más rápido que yo creo, sí, es más rápido que yo, por eso que no cae, pero yo le aplico un rodillazo y a inmediato, ¡ey! no, no, no entró esa combinación, no voy a usarla, creo que es más rápido que yo, pero esta patada sí, eso, tampoco entró, ¿eh? ahí Alex Rivas dice que esta es la pelea que más espera ver esta noche, yo creo que sí, hemos esperado un montón de tiempo para ver a Jon Jones en los pesos pesados y por fin lo vamos a hacer, hoy por la noche es el gran día, amigos, ¡ah! me bloqueó, eso, le repetimos la dosis, eso, Jon Jones, luciéndose, amigos, uff, bueno, es imposible que Jon Jones no reciba ni un golpe aquí, ¿eh? es muy rápido también, Civil Gun, bien ahí, Bones, ya tengo la victoria entre mis manos, la puedo saborear, ¡eso! bien ahí, amigos, en el primer asalto, en el primer asalto, amigos, Jon Jones, ¡wow! se imaginan que esto pase todo el mundo, hasta los que odian a Jon Jones, si llega a ocurrir algo como esto, no habría dudas, que no hay nadie como Jon Jones, y nunca habrá nadie como Jon Jones, tres años de inactividad, y que venga y que luzca de esta manera, sería increíble, bueno, luchaje, y eso que lo puse en la dificultad más difícil, ¿ah? lo puse en modo profesional para que me cueste ganar, pero bueno, ganó el primo de Carlos Bustillo, así que felicidades para él, y nuevo campeón, amigos, entra a la selecta lista de campeón doble corona Jon Jones, dice Alex Rivas, como esto pase, sería increíble, ¡wow! sí, gritaría más de lo que grité cuando apareció hecho en ese Royal Rumble, si Jon Jones gana, eh. Vamos a hacer la cámara por el título 24-7, para buscar retadora del título 24-7, ¿ok? Pero me pareció una lucha muy corta, así que vamos a hacer una revancha, quiero volver a ganarle, ya no comentando, ¡uy, uy, uy! miren aquí, cuidado, ¿ah? Tiene más decidido, sí, Vilgan, yo creo que le podría ganar igual, ¿no? Otra vez veamos qué pasaría, cómo se vería Jon Jones derrotado, tal vez, ¿no? Vamos a ver, no dejamos ganar por haber, no, ni por juego, ¿no? Creo que ni de juego vería, me gustaría ver a mi Jon Bon Jon, noqueado, ¿eh? Y en toda la pelea, ¿no? Dice que Jon Jones lanzará su patadita a la rodilla, ¿no? Eh, miren, me están diciendo consejos, ¿ah? Estoy tratando acá de recordar cómo era la patada a la rodilla, no me sale, ¿eh? Tenía la patada a la rodilla, pero no me sale, no me acuerdo cómo era, no estamos jugando aquí nada más, con Bones, bueno, creo que no me acuerdo, me acuerdo que lo hacía en el modo online, me sale, carajo, miren, doble knockout, ¿qué fue eso, huevón? ¿vieron? ¿vieron eso, amigos? ¿se imaginan doble knockout? A ver, vamos a ver la repetición. Lleva esa repetición, amigos, wow, doble knockout, ¿se imaginan que sería más pendejo que la pelea cabe así, ¿no? Sería mucho más pendejo que la pelea termine de esta manera con un doble knockout. Bueno, ahí está, yo sé que de repente hay alguno que otro fanático de Civil Game que, bueno, le gustaría ver a Civil Game convirtiéndose en campeón, así que para ellos, esta cinemática, ¿ok? Pero qué doloroso sería, ¿no? Qué doloroso sería para la nostalgia de los fanáticos que llevan años viendo los eventos de UFC, ver a un ídolo caer, ver a una leyenda, ver al dios de las artes marciales caer por knockout, wow, sería muy feo. Creo que lloraría, ¿no? Lloraría como Maylin. 400, wow, ahí está, señor Random nuevamente, tal vez por esa doble knockout, se vio muy bien. Pero ahora nos vamos, amigos, a WWE, vamos a hacer la cámara de eliminación, vamos a ver qué personaje le toca a señor Random. Bueno, vamos ahorita mismo para allá, ¿eh?